Hola de nuevo, bienvenidos al último episodio de Sonic y el Caballero Negro. Vamos a la batalla final, al Valle Sombrio. A ver, dedota al jefe final, la Reina Oscura. Vale, al fin, llegamos al jefe final. Bueno, bastante corto ese fue el juego. A ver, veamos qué pasa. Solo una pregunta antes de reseternos. ¿Por qué lo haces? ¿No nos tratamos de salvar este reino de la Tierra? Este reino va a hacer un camino o otro. Así es su sucede. ¿Qué? ¿Y tú sabes que es el reino de la Tierra? ¿Qué? ¿No te lo haces a hacer en la Tierra? ¿Qué es eso? No hay nada mas errores. Pero puedo acceder con el poder de este escándalo, creando un reino que nunca termina. ¿Qué bien es el mundo que va a seguir? Nos vemos en su casa, y nos vemos en los detalles del Underworld. ¿No lo entiendes? ¡No, no! ¡Era lo hacía! ¡Eh! ¡Qué así! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es invencible! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es invencible! ¡Es invencible! ¡Marina! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué así! ¡Oh! ¡Qué así! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Dale! ¡Cali-Woo! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Kali-Woo! ¡No! 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 ¡Lo corto! ¡ ¡No! ¡La puedo apagar! ¡Sí! ¡Si tuvieras las Emeralds, pudieras derrotarlas! ¡Fácilmente! ¡La lastima aguerro las trajes! ¡La lastima aguerro las trajes! ¡Haz el mundo! ¡Oh! 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 ¡Le pega! ¡Oh! ¡Está débil! ¡Me agargo, lancelo! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Seguí! ¡No le digan que no siga! ¡No! 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 ¡Otra vez me pegó! ¡No! ¡Que no salga! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Eso! Ponen sus espadas ¿En qué hará? ¿Ahora? Un nuevo poder de Dara En otra escena, en esta escena, Sonic se convierte en... En... ¡Uy! Le sale en una capa, una armadura Se convierte en Excalibur Sonic ¡Wow! Reparó a Excalibur el poder Es hora de acabar ¡Vamos! Allá La verdadera, la verdadera, el jefe final, la reina oscura Bueno, empecemos esta batalla Es fácil Eso convierte en la reina oscura Una linda Es fácil No se te agotan Los rings Izquierda, derecha Se estallan Es fácil, esta batalla Menos mal que no se te gastan los rings De acuerdo Hay que esperar a que se carguen Y después apretar el V, mover el mando Tome, 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 tome Vá bank En t assignison Prás楽 2000 M bit Vamos Voy bien Voy bien Vamos Voy a que ponga los botones L, Y, Z Y la Si hubieran puesto el control clásico, el mando clásico en este juego Uy, se han puesto el L y el R en este juego Para esquivar Bueno, lástima que no se te gasten Mejor que no se te gasten los rings en este juego Bien, mejor que hicieron que no se te gasten los rings Como en las batallas de Super Sonic Que se te gastan los rings Terminas acabado Cuando te quedas sin un ring Vamos Con su vibración Toma Toma Un poquito más Solo un poco más Toma Una vez más Toma Listo Le gané Toma Bien Listo Ah, quita lo que quieras Ah Listo, le ganamos A la arena oscura O sea, a Merlina Le ganamos Acá el juego Acá el juego ha terminado He de fiel escudero pase ahora Cuando termino el juego Vamos a comprar algo más Vamos a comprar algo más Ah Me quedó una cosa Pero bueno, hijo Para el final El palacio desapareció Marlina 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 Every world has its end I know it's kind of sad But That's why we gotta live life to the fullest in the time we have At least At least That's what I figure Wow Well done Thanks to you guys You can say that again To think King Arthur was But an illusion The knights at the round table Must now disband What foolishness Is this All things Hmm What are you saying Have you forgotten who I am I am the sacred soul of Caliban I am the one who decides who is worthy of the house So then You Huh You You are the one who is looking at Oh Marlina Me Sir Hey Cut that out Bueno Y los decreditos los dejo para la siguiente parte Esperen Tamam Em At least I'm Not I'm Gracias.